Hace tiempo que me agobia la tristeza El recuerdo de su amor me hace llorar Me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo ando Y no puedo ya vivir sin su calor Por las noches le pregunto a las estrellas Que me diga si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir mas soluciones Que una lánguida luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido mujer? No lograras encontrar Otro cariño como este Ven regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto mas mi corazón Que lo tengo adolorido De tanto padecer No me hagas sufrir cariño Por las noches le pregunto a las estrellas Que me diga si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir mas soluciones Que una lánguida luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido mujer? ¿Dónde te has ido mujer? No lograras encontrar Otro cariño como este Ven regresa por favor Que ya no quieras lastimar Tanto mas mi corazón Que lo tengo adolorido De tanto padecer Música 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 Música